Ya un niño clavo como la gatas muere Echa el horizonte Echa el horizonte Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Iban llorando por el mundo entero Música Y así no hagas lo que yo te quiero A pestañar como decimos Va a ser menos un saludo por ellas las chabelitas Hay alguna chabelita